Pensando en ti, día tras día, toda se me olvida, tu no vas a hablar, no se me va a olvidar, no vas así, esa sonrisa, esa mirada, es lo que me encanta, lo que me mata, no se que pasa, no se viene mi amor, tú no voy a bajar la rumble hasta tus pies, te alegro, gozarte, Trata de decirte cosas al oído para que sepan cuánto me gustas chiquitita